Continúa la preocupación por parte de los miembros de la Asociación de Auxiliares de Transporte Terrestre de Barranco Bermeja, debido a la presencia de habitantes de calle que, según argumentan, ponen en riesgo a los pasajeros que llegan y salen de la ciudad. Su representante legal, Efraín Clavijo, señala que aunque se plantearon compromisos con la Administración Distrital, no se han visto resultados. Se acerca la Semana Mayor, por ende se espera afluencia de viajeros en la ciudad, por eso los que hacen parte de esta asociación señalan que su lucha es contra la presencia de los habitantes de calle, ya que ponen en riesgo su organización y su forma de subsistir. La Asociación de Auxiliares de Transporte Terrestre de Barranco Bermeja espera que este llamado, el cual se suma a muchos que ya han hecho, sea escuchado por parte de las autoridades competentes, ya que viene en aumento su preocupación por la seguridad propia y de los pasajeros. La presencia constante de la Policía Nacional daría un parte de tranquilidad a los directamente afectados.